OCTETO STUDIOS Y me voy a centrar en algunos puntos que considero yo que pueden ser nuestro aporte En base a nuestra experiencia para los que están comenzando OCTETO STUDIOS, RISING DRAGON, prepárense Bueno, como les decía, nosotros somos OCTETO STUDIOS Mi nombre es Julio Marambio Estoy actualmente como director ejecutivo y game designer Gonzalo Gaete, por aquí pasó, ahí está Nuestro diseñador principal Isaura, que también es artista 2D, diseñadora de niveles Joaquín Cárdenas, desarrollador Y Fernanda Zúñiga, directora de arte, por aquí también Y de experiencia de usuario Estos cinco somos los fundadores, digamos, que somos parte de la sociedad Aparte, nosotros también tenemos colaboradores externos en áreas de audio, música, efectos de sonido Marketing, planificación y diseño de niveles Un poquito para contextualizar El 2011, como les contaba, nosotros formamos el equipo de OCTETO STUDIOS La forma primitiva que tenía Se llamaba OCTETO porque en ese momento éramos 8 Y fue parte del proyecto que llevamos a cabo dentro del desarrollo del diplomado El objetivo de este grupo era llevar a cabo un demo jugable Que al final del desarrollo, Oscar y el resto de nuestros compañeros Iban a poder observar, jugar, etc. Así fue como en marzo más o menos del 2012 Nosotros llegamos a término de este proyecto Entregamos una versión, un demo jugable De lo que, la próxima diapositiva les voy a contar lo que fue Pero la verdad fue un proyecto bastante ambicioso Fue un approach que decidimos tomar de común acuerdo No haciéndonos la pega fácil, sino que todo lo contrario Un poquito después, como nacimos nosotros como sociedad Algunos hitos que hemos tenido Afortunadamente hemos tenido algunas oportunidades De mostrar nuestro trabajo a gente de la industria Y un poquito conocer también la otra parte Más allá de lo que es netamente el área de desarrollo Sino que también conocer lo que viene después Todo lo que es marketing, relaciones públicas Relación con publishers, etc. En noviembre del 2012 formamos parte de la VG Chile En base también a la buena experiencia que nosotros observamos En cuanto a lo que se puede lograr hacer Para empresas pequeñitas como nosotros Gracias a la asociatividad Tenemos una industria pequeña Que está creciendo Como decía Juan Pablo y Carlos Y en el fondo hay una cooperación bastante rica Que se da en la asociación Así que decidimos también formar parte de eso Por ahí por 2013 la VG Chile también logró Capitalizar el chapter chileno de la IGDA Por tanto también los socios de la VG Chile También somos parte de la IGDA Para los que no conocen La IGDA es la International Game Developer Association Que impulsa un montón de iniciativas Para mejorar la industria a nivel de empresas Y también a nivel de trabajadores Es decir, mejorar por ejemplo Las condiciones de trabajo Incentivar el intercambio, etc. Y bueno, voy a llegar a lo que más nos interesa hoy día Que es lo que ha pasado recientemente En 2013, septiembre Lanzamos nuestro juego Lucho Rey Que es un juego bastante sencillo Acotado Pero que cumplió con el objetivo que tenía Que era en el fondo Darnos a conocer Y en el fondo Mostrarnos al mundo En 2012, como les decía El proyecto Argon Fue el que desarrollamos el diplomado Lucho Rey 2013 Tenemos otros dos proyectos en carpeta Que estamos desarrollando actualmente Para el próximo año Llevo a lo que es Argon O Witness Que fue nuestro proyecto del diplomado Nosotros podíamos haber tomado Un approach mucho más sencillo De terminar algo Un jueguito pequeño Hacerlo en 2D, etc. Pero la verdad Siempre nuestra intención ha sido Presionar un poco Nuestras mismas capacidades Tras de ir un poquito más allá Y la verdad Nos tiramos por algo grande Que por razones evidentes Y por lo que también Explicaba Ice Team Por las dimensiones Del proyecto Esto hubiese sido Absolutamente imposible Llegar a cabo un juego completo Lo que logramos Finalmente fue Un nivel jugable Una aventura 3D En primera y tercera persona Con mecánicas No confrontacionales Y que La verdad Nos dejó bastante conformes Y Pero lamentablemente Por la dimensión Que tiene el proyecto Hubiésemos necesitado Un ejército de chinos Para poder terminar Toda la La escala Digamos Que abarcaba el juego O sea Teníamos una historia Teníamos personajes Teníamos un montón de assets Que hicimos todos nosotros También Así que Bueno Nos enseñó mucho En cuanto a lo que es Habilidades técnicas Y también Lo que encuentro yo Que nos aportó más Es en cuanto a la Capacidad de gestión De proyectos Les voy a contar Un poquito más Acerca de ese aspecto Un poquito más adelante Pero Me gustaría destacarlo Porque La verdad Nos dio Una buena sensación De lo que podía llegar A ser un proyecto De estas magnitudes En un entorno real Luego este año Lanzamos Lucho Rey Lucho Rey Lucho Rey Es un juego Para Plataformas web Funciona perfecto En Chrome Firefox Safari No lo prueben En Explorer Y está integrado Perfectamente Con Facebook Por tanto La idea de este juego Es que también Tengan un componente social O sea Ustedes pueden Compartir su puntaje Compartir Las reliquias Que van encontrando Compartir Competir con sus amigos Como pueden ver Acá en el ranking Es un juego Bastante Simple en su mecánica Porque nuestro objetivo Era llegar a una audiencia Lo más amplia posible Así que Recorrimos un poquito A los clásicos Con un entorno Muy similar Que le puede hacer familiar A nuestras audiencias Mayores De repente Como Es prácticamente Un Pac-Man O un Rally X Una cosa así Con policías Que te andan buscando Tienes que entrar A distintas casas Y locales comerciales A robar Distintos objetos Que te van a permitir Salvar el mundo Esto se ambienta En el tema Este tan bullado Del año pasado Del apocalipsis maya ¿Por qué? No porque no hayamos tenido Otra idea Sino que Fue netamente Un tema De marketing Un tema De ocupar Elementos De la De nuestro contexto Noticioso Y también De nuestra Propia Yusincrasia La verdad Queríamos Generar ruido Queríamos Darnos a conocer Y recurrimos A esta idea Rescatando Como les digo Lo de los mayas Pero también Dándole un enfoque Mucho más Criollo En cuanto A lo que fue El desarrollo De los personajes Ustedes pueden ver El lucho Un vagabundo Que No sé si a muchos Les recordarán Uno que otro Que anda por ahí En el barrio Las Targas El quiltro Infaltable Y por supuesto Lo que Fue Nuestro objetivo Fue Llamar También un poquito A la A la nostalgia Con un montón De Una pila De ítems De reliquias Que En realidad No tienen mucho Valor comercial La idea tampoco Era que Lucho Fuese un ladrón Un saqueador Que Fuese ambicioso Sino que El tipo Recupera Objetos Que son muy valiosos Para la cultura local Entonces Está el cinturón De mandolino Está El ponche Que perdió el diablo Está un autógrafo El guadón Loyola Etcétera Aquí a ver si les puedo Mostrar un poquito Les voy a mostrar esto Básicamente Porque Lucho Rey También tuvo una particularidad Muy importante Que fue La gestión Que hicimos nosotros En las etapas finales De desarrollo Y que fue La La asociación La colaboración Que tuvimos Con En este caso La banda Sinergia También Con un foco En lo que es El marketing Y la viralización Que va a tener Nuestro contenido Si nos asociamos Con una banda Que en el fondo También tenía Una audiencia Mucho más grande Nos iba a ampliar Mucho más El público Así que Bueno Les voy a mostrar Un poquito El trailer De lanzamiento Baila Antes Que se acabe El mundo Despierta Que Lleven Los meteoritos Corre Porque Llegaron Los marcianos Lo dijo Nostradamus Lo dijeron Los mayas Como pueden ver Este fue Nuestro Primer golpe Y quería Partir con esto Porque Uno de los puntos Que quiero tocar hoy día Es Lo que pueden hacer Las empresas Pequeñas En el fondo Como nosotros Para darse a conocer Para difundir su trabajo Y En el fondo Tocar un par de temas Que Muchas veces Aquellos que Parten En lo que es El desarrollo De los juegos Tienden Estoy generalizando Tienden A descuidar un poco Que es Toda la gestión Que viene posterior Al lanzamiento O cerca del lanzamiento Que es Todo lo que es Marketing Viralización Y Todos los medios Con los que hoy día Contamos Para poder hacer Esa gestión Que la verdad Es muy importante Y forma parte También del éxito Que puede tener Subjuego O sea Pueden tener un juego Espectacular Pero si nadie lo conoce La verdad No hay mucho que hacer Así que bueno Hablamos con Les voy a contar un poquito Después como fue Les voy a mostrar acá Un saludo Estudios 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 Ellos están haciendo Videojuegos Hechos en Chile Con temáticas chilenas Y bueno Y le pidieron Nos pidieron a nosotros Que le prestáramos música Que donáramos música Y pusiéramos música En el videojuego Así que el lunes Se va a entrenar Este videojuego Para Facebook Que se llama Lucho Rey Y que tiene música de Sinergia Así que para que se meta En el Facebook De Sinergia Facebook.com Banda Sinergia Este fue en el C de Lilo Lo que saque En un puntaje más alto Se lleva al disco De Sinergia De Megalas Bueno Y para abordar ese tema Los medios En el fondo Nos publicaron En distintos Ámbitos Tuvimos Trabajo de prensa escrita Tuvimos trabajo de prensa digital Estuvimos en televisión Salimos en un montón de medios En radio también Y Bueno Ahí hay un poquito más De las publicaciones En las que estuvimos En medios bastante interesantes Estuvimos en cooperativa Estuvimos en el Mercurio En la cuarta En guioteca Estuvimos en Bueno Medio especializado Deepat 17 bits Etcétera Varios más La verdad no cabían en la página Y Lo que quiero Comentarles Y Tratar de aportar un poco Acá Es Cómo Ustedes Como Futuros Desarrolladores Pueden Gestionar Hacer esta misma pega Y no descuidarla tanto En el fondo Porque la verdad No cuesta Mucho dinero Con las herramientas Que hay actuales De hecho Nosotros no gastamos Un solo peso A lo más Creo que Invitamos A algunos periodistas Les compramos un juguito Un Un sangustito Una cosa así Pero la verdad Hoy en día Se pueden hacer cosas Pero Les quiero mostrar Más o menos Cómo fue nuestra experiencia Cómo lo hicimos Porque creo que Nos resultó bastante bien Primero El dónde Tenemos Hoy en día Un alcance directo A lo que es Prensa digital Tenemos los medios impresos Prensa radial Y televisión Esos son los medios A los que nosotros Nos dirigimos Luego Cómo Hoy en día Tenemos un montón De recursos Como les comentaba Tenemos redes sociales Tenemos facebook Hoy en día Cualquier empresa Se puede hacer su propio facebook Su twitter Su linkedin Su No sé Instagram Etcétera Para generar contenido Estar presente Mostrar lo que están haciendo De la mano Va todo el tema De la viralización Ocupando estas herramientas Y puse ahí Se pueden reír Pero puse teléfono ¿Por qué puse teléfono? Porque Muchas de estas Gestiones En el fondo Cooperaciones O Los contactos Que uno puede hacer Con prensa La verdad Los quiero Invitar a que no No tenga ningún reparo En tomar el teléfono Si es necesario Y hablar directamente Con la persona Que quieren tomar contacto Porque Salir un poco Del escritorio Del entorno Del desarrollador Que estamos frente Al computador Todo el día La verdad Te nubla un poco Te coarta Algunos Algunas oportunidades Que podrías estar teniendo Si tú te paras Vas a hablar con gente Averiguas nombres Llamas por teléfono La cosa es ser movido Totalmente Simple Pero A veces Uno lo tiende A olvidar Un poco Y bueno El qué Las acciones De marketing Los invito A que se interioricen Por favor Preparen Un kit de prensa Cuando tengan Un lanzamiento Muchos de estos medios Digamos Prensa Impresa Etcétera Muchas veces No tienen mucho tiempo Para preparar notas Les facilita mucho el trabajo Si ustedes generan Un press kit Un kit de prensa Digamos Con información de la empresa Información del proyecto Nosotros tuvimos Bastante colaboración De una periodista Que nos ayudó A generar Todo este material Que la verdad Nos abrió muchísimas puertas Y por supuesto La planificación Planificación En cuanto a Lo que ustedes quieren publicar En las redes sociales La viración Etcétera Muchas veces pasa Que nosotros estamos Concentrados en el proyecto Por ejemplo La última etapa Antes del lanzamiento Y no sé Sale un bug Algún problema De implementación Y la verdad Tendemos a olvidar esto Porque la verdad Está como en el último lugar De las prioridades Por tanto Si no tenemos planificación Vamos a perder Grandes oportunidades De mostrar nuestro trabajo Y por último Bueno Las oportunidades Que son las colaboraciones Y asociaciones Como les quería comentar Y el otro tema Que les voy a contar Bien Brevemente Es Lo que yo considero Que es el núcleo Y que de ahí parte todo Puede sonar repetido Pero El equipo Que ustedes formen Es todo O sea Lo primero Es la gente Lo primero Son tus amigos Tus compañeros Que están ahí Vía a día A nosotros Nos ha resultado De Un Ha resultado Como un valor La verdad La diversidad Que tenemos En nuestro equipo Hay gente De distintas profesiones Distintos backgrounds Con distintas experiencias Laborales Distintos enfoques Distintos puntos de vista Y eso nos ha ayudado mucho Tanto A generar Cosas Creativas Aún más creativas Que la idea Que puede tener uno Se enriquece mucho Con la visión de todo Y por otro lado También a trabajar en equipo Porque La verdad El tema de la tolerancia Y de Aceptar las dificultades Que tiene uno Las diferencias Es fundamental Cuando se está trabajando En un proyecto Bajo presión Comunicación Por lo mismo O sea Fundamental Manténganse comunicados No se pierdan Si trabajan A distancia Por favor Organícense Manténgan la comunicación Que todo el mundo Sepa lo que cada uno Está haciendo Planificación Lo mismo Hay bastantes herramientas Que seguramente Dentro del diplomado También van a Van a ver Que Les van a ayudar En el fondo A llevar a cabo Sus proyectos De manera ordenada Teniendo reuniones Nosotros hubo un tiempo Que teníamos reuniones Tres, cuatro reuniones A la semana Para revisión de objetivos Redistribución De horas de trabajo Etcétera Y el punto Que yo considero Que es muy muy importante Es la motivación Y la verdad Mucho de esto Estos tres puntos principales Tienen cierta influencia En lo que es la motivación ¿Qué pasa? Que cuando uno Está trabajando En un proyecto Y no tienes Un feedback De tus avances De tus logros Aunque sean pequeños Muchas veces En la meta A la vez demasiado lejana Y si estás cansado Si estás con mucha pega Nosotros muchas veces Sacrificamos horas Horas de sueño Horas de estar con la familia Horas de descanso Si no existe Una motivación Que te esté Indicando Que tú vas bien Que vas por el buen camino Que tienes Metas alcanzables Acotadas Que las vas logrando Eso te alimenta De vuelta Y al mismo tiempo Al ver que tus amigos Tus compañeros de equipo También vas logrando Sus objetivos Semana a semana Cortito La verdad Eso ayuda mucho La motivación Y es algo Que debemos combatir Porque en estas primeras etapas Nosotros no vemos Ningún beneficio No vemos No vemos dinero No vemos reconocimiento Estamos encerrados En una cueva Trabajando Y si la motivación Se cae La verdad Es muy difícil Rearmar el equipo Y bueno Nos queda poquito tiempo Así que Nada más que la invitación A que Hagan su plan de viaje Busquen su objetivo Vean su hoja de ruta Que quieren hacer A donde quieren llegar Vean como quieren llegar Y bueno Despeguen Así que Muchas gracias a todos Por escucharnos Aplausos